El exceso de confianza que hacen algunos bañistas en Playa Miramar, estuvo a punto de costarle la vida a un joven de 21 años de edad, originario de Aguascalientes. La tarde de este martes se encontraba disfrutando de sus vacaciones en el litoral de Playa, y bajo los influjos del alcohol, se introdujo al agua, sobreviniendo lo que a punto estuvo de desencadenar en una tragedia. A las 20.15 se recibió la llamada, donde un joven a la altura de la Torre 15 se andaba ahogando, esta persona ya tenía más de 30 minutos, y gracias a la intervención de unas personas que andaban ahí, de los inflables, un turista, pues pudieron lograr sacarlo. Cabe señalar, que a la hora en que ocurrió el incidente, los salvavidas ya no se encontraban en servicio, sin embargo, el joven turista fue auxiliado por un médico, que por fortuna se hallaba en el lugar, y le brindó los primeros auxilios, logrando salvarle la vida. Por este motivo, la autoridad reitera el llamado a los bañistas, para que no se introduzcan inmediatamente después de haber ingerido alimentos, y mucho menos, bajo los efectos del alcohol. El objetivo es obtener un saldo blanco, en el presente periodo vacacional de verano. La temporada de vacaciones llevamos 14 personas, pero afortunadamente todas se han rescatado, y aquí pues hay que agradecer, ¿no?, el apoyo que tuvimos con estos prestadores de servicio, con esta gente del turista, que viendo el riesgo y lo que estaba, pues ya no, ya no se contaba con él, ya el padre estaba diciendo, ¿no?, que estaba muy agradecido con esta gente, que no tomó otra más que encarregarse y prestar el auxilio. Cabe señalar, que es durante los fines de semana, cuando se incrementa el número de familias que acuden a playa Miramar, por lo que es importante extremar precaución, disfrutando con todas las medidas de seguridad, mucho paseo turístico. Telediario, Reinaldo Gutiérrez.